Este vídeo muestra una anécdota de lo que nos pasó en Perú. Ese día, como muchos otros, teníamos que visitar varios lugares. El primero era Chincheros, donde veríamos en vivo cómo trabajan la lana, la limpian, la tiñan y la trabajan en forma de ponchos, gorras, bolsos, etc. Luego, visitaríamos el laboratorio agrícola Inca de Moray y Ollantaytambo con su fortaleza, así que no le dimos mucha importancia a esta visita. Y no cogí la cámara. Siempre hay que llevar la cámara porque en el lugar menos pensado pasa lo impredecible. Y van y nos casan por el rito andino de los quechus. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Javier. Javier. Nos vistieron como se visten ellos y el chamán se dispuso a oficiar la boda. Nosotros, atónitos y perplejos, no dábamos crédito. El vídeo, a falta de cámara, se grabó con un móvil, de ahí que la imagen se veía más pequeña. Está pidiendo permiso de nuestras deidades andinas. El pueblo andino es muy devoto de sus dioses y sus deidades. Nuestras deidades es la Pachamama, la principal, que es la que nos da el alimento y hace que crezcamos. Los Apus, que son los espíritus de cada montaña. El dios Huiracocha. Y los dioses del agua y de cada elemento natural. Desde la época de nuestros antepasados, siempre nosotros hemos reciclado mucho la unión con la naturaleza. Y es la que les va a unir ahora y es para toda la vida. Ya sabes, ¿eh? Pérdete bien. Bien, pues, primero, vamos a enseñar las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Vamos a hacer en la boca o no? En la boca. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Muchas felicidades. Y eso es para toda la vida. Muchas gracias. Ahora nos ponemos hacia allá para hacerles una foto y una foto. Bye.